Cambio de fecha para el informe del gobernador Francisco Domínguez Servién será en agosto. A continuación, la información completa. El último informe del gobernador Francisco Domínguez se realizará en el mes de agosto. Así lo aprobaron las y los diputados locales en sesión de pleno, luego de que el gobernador envió una iniciativa al Congreso local para pretender cambiar de fecha la entrega de su informe, con la finalidad de que no se cruce con las fechas de la consulta que realizará el Instituto Nacional Electoral. Y además, los diputados aprobaron el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales correspondiente a la iniciativa de ley que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro con el propósito de adecuarla para establecer la revocación de mandato del gobernador del Estado. La Secretaría de Salud está alerta a lo que sucede en materia epidemiológica en otros estados cercanos a Querétaro y el mundo ante la posibilidad de una tercera ola de contagios de COVID-19, informó la directora de Servicios de Salud Martina Pérez Rendón. Este sábado habrá cierres viales. Con el lema Ni Una Bici Blanca Más, se realizará la segunda bici marcha en la capital queretana, ahora organizada por la Unión de Asociaciones de Ciclistas Independientes de Querétaro. De acuerdo con el fundador de la Unión, André Montero, informó que la ruta se realizará este sábado 3 de julio en punto de las 4.30 horas, partiendo de la avenida Constituyentes a un lado del Centro Cultural Manuel Gómez Morín hasta llegar a Plaza de Armas. El municipio de Querétaro entregó credenciales en beneficio de 38 adultos mayores del Asilo Divina Providencia para que tengan acceso a los servicios preventivos de salud del programa Médico en tu Calle. Para que estés bien informado, visita nuestro portal andresesteves.mx y también nuestras redes sociales en Facebook Magazine TV Querétaro y andresesteves.mx. Además, visita nuestro canal en YouTube Magazine TV Querétaro para que disfrutes de más contenido. ¡Suscríbete al canal!